Iniciamos esta nueva hora de noticias saludando al ministro de salud, Hernando Ceballos, quien tiene la amabilidad de atendernos, porque mañana es un día importante para las personas mayores de 36 años. Ministro, bienvenido y gracias por estar aquí. Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes. Hemos visto con mucho entusiasmo que en algunas regiones ya están vacunando, incluso a mayores de 18 años. En Tacna lo hemos tenido también el fin de semana, mayores de 20, pero la población, sabemos, también se concentra de manera mayoritaria en Lima. Mañana se inicia el proceso para mayores de 36 años. De esta manera, ¿cómo se avanza en la meta nacional? Bueno, no, en realidad se va a empezar el día jueves para menores de 36 años y también se va a realizar un vacunatorio el fin de semana en distintas partes del país. Se está avanzando de manera interesante. Estamos en los últimos, en las últimas tres semanas hemos avanzado sustancialmente, sobre todo para la cobertura con la segunda dosis, donde estamos ya arriba del 27% de los ciudadanos peruanos correctamente vacunados. Esto significa alrededor de algo más de 7 millones y 300 mil de las personas de la población objetivo, es decir, de los mayores de 12 años que están vacunados. Se está avanzando en la medida en que se vaya incrementando el volumen de vacunas que llegan al país, pues seguiremos avanzando. Primero, encerrar las brechas, que es importante que la población entienda que no solo se necesita la primera dosis, sino las dos dosis para estar correctamente protegidos. Este es un objetivo importante, sí. Una precisión. Nosotros entendíamos que era el día de mañana. ¿Se tuvo que aplazar un día más o entendimos mal al inicio? No, no. Siempre ha sido a partir del día jueves. Jueves, correcto. Entonces nos rectificamos. El jueves empieza la vacunación para mayores de 36. Este fin de semana muchas personas decían, ¿por qué no se amplían los grupos etarios? Habían muchos vacunatorios vacíos. Y si bien las personas que lograron inmunizarse es muy significativo, entendemos que no se llegó a la meta, que eran 600 mil dosis. ¿Por qué no se puede avanzar aún más en los grupos de edades? Bueno, primero que la cantidad de personas vacunadas ha sido 559 mil personas. Lo que sucede es que la primera información es la información que se da de Lima y algunas regiones cercanas. No hay que olvidar que este vacunatón ha sido un vacunatón descentralizado. Es decir, no solo ha sido Lima, sino 15 regiones las que se han vacunado. Por tanto, la información de los volúmenes de vacunas aplicadas viene desde lugares muy alejados, desde Amazonas, Guánuco, Apurímac y sus distintas provincias. Por tanto, la información en general llegó el día de ayer. Por eso es que la primera información que se dio fue de Lima y algunos lugares cercanos. Pero en realidad la cantidad de ciudadanos vacunados es de 559 mil personas con la característica que ha sido descentralizado. ¿Igual no era posible ampliar el grupo etario? No, claro. Lo que sucede es que los grupos se van ampliando en función de la cantidad de stock de vacunas que tengamos. O sea, no es un tema voluntario. Si fuera por la voluntad del Ministerio de Salud ya habríamos ampliado hasta los 18 años, ¿no? Pero tenemos que avanzar de manera responsable tratando de cubrir sobre todo a los más vulnerables. Ministro, con las dosis que nos dice ya se aplicaron según el consolidado a nivel nacional, más de 559 mil. ¿Cuántas personas están inmunizadas ya con dos dosis? Bueno, por eso estamos hablando que tenemos arriba de las 7 millones 300. Se había avanzado bastante bien en Lima, pero en las regiones todavía tenemos cifras bastante bajas. Entonces, por eso hemos descentralizado los vacunatones. La razón además en Lima, por la cual estuvieron descongestionados varios centros que antes estaban llenos de gente, porque hemos ampliado también la cantidad de puntos de vacunación y porque efectivamente tomamos la decisión de no bajar en este vacunatón que pasó el grupo etario, sino tratar de insistir en cerrar las brechas porque no es cuestión de yo voy bajando las edades, pero me quedan una gran cantidad de personas en cada grupo sin vacunar, ¿no? En cada grupo etario. Entonces, hemos tratado de fortalecer los grupos que ya teníamos en rango de edad, es decir, los mayores de 38 años y sobre todo los más vulnerables, los mayores de 60. Esta ha sido una... Y a la fecha, ministro, ¿cuánto porcentaje o cuál es el porcentaje que representa esta brecha? ¿Por qué las personas no han regresado por la segunda dosis? Bueno, hay distintas razones, pero tenemos más de 2 millones de personas que han recibido la primera dosis y no se han vacunado con la segunda dosis. Esta brecha la tenemos que cerrar, sobre todo si son personas mayores de 60 años, de 50 años, que son las más vulnerables, las que cuando se complica la enfermedad tienen menos posibilidades en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, por esa razón, este vacunatón fue sobre todo para cerrar brechas. Hubiera sido muy sencillo decir, bueno, que se vacune a los de 30 años, por ejemplo. Entonces, hubiéramos tenido una gran afluencia de gente, pero no se trata. El ministerio no está pensando en eso, ¿no? En cómo impacta en la población que vamos vacunando a todo el mundo, sino de manera responsable empezar a vacunar, a ir bajando la edad, pero ir cerrando la brecha. O sea, no tener tanta gente solo con una dosis y, sobre todo, a la gente más vulnerable, la mayor de 60 años, pues tenerla en lo posible vacunada. En ese grupo, sí. Ministro, con 2 millones de peruanos o personas en general que no se han vacunado, que no han retornado por una dosis, por la segunda dosis, perdón, ¿se ha hecho un seguimiento si estas personas, por ejemplo, se han contagiado, han fallecido, o de pronto se contagiaron con la variante Delta? ¿Cuál es su nivel de vulnerabilidad? El nivel de vulnerabilidad, si no están con las dos dosis, es alto. El hecho de que todavía no tengamos fallecimientos por la variante Delta acá en el país, o no tengamos, por ejemplo, una estadística enorme en las personas que justamente no tienen las dos dosis, por la variante Delta, porque en general sí está ya demostrado, no significa que no siguen siendo vulnerables cuando la cantidad de casos Delta sigue aumentando en el país, todavía no de manera muy rápida, porque no es que tenemos ya una explosión de casos Delta, porque no lo tenemos, pero tenemos que ser previsores. ¿Y cuánto podríamos conocer el impacto de la variante Delta en nuestro país? Esperemos que no tan pronto, esperemos que la variante Delta no siga incrementándose en su volumen, sino sea de verdad moderada en su presentación, porque sabemos que en otros países ha crecido rápidamente. ¿Y de qué va a depender, ministro? Porque vemos en los últimos días, y de hecho lo reportamos a nivel nacional, mucho desacato, quizás más incluso que antes, cuando teníamos un horario de queda, que empezaba a las 9 de la noche, a las 10 de la noche en algunas regiones. Dentro de las propuestas que usted planteó, que se van a conocer esta semana, ¿se está evaluando alguna medida de este tipo? ¿Reducir, por ejemplo, el toque de queda? Bueno, todo está en evaluación, por eso justamente hemos decidido, la PCM en función de esta situación, hacer una reevaluación de las medidas restrictivas dentro de unos días, ¿no? Pero yo creo que más que medidas restrictivas, lo que necesitamos es apelar a los niveles de conciencia de la población, porque si no, no hay forma, digamos, con formas represivas, con multas, con redadas, ¿no? Controlar esta situación. Apelamos a la toma de conciencia. Lo que sucede es que al estar en todavía niveles muy bajos la cantidad de casos de COVID en nuestro país, comparativamente con los picos que hemos tenido, la población tiene la sensación de que el COVID ya pasó, de que no hay peligro, y ese es un riesgo, ¿no? Claro, pero ustedes están también como Estado, precisamente, o como gobierno, para incentivar al acato, a que se acaten precisamente estas medidas. ¿Cómo se va a trabajar de esta forma? Porque usted, si se apelamos, ¿no?, a la buena voluntad y a la sensatez de los ciudadanos, vemos que en todos los casos no impacta de la misma forma. Por supuesto, pero en eso tenemos que seguir, igual, trabajar no solamente con un mensaje en Lima, sino también en todas las regiones. Desde luego que se mantienen hasta ahora y se va a diseñar una serie de restricciones sanitarias, que es la que estamos elaborando, que se conocerán en los próximos días. ¿No se puede adelantar algo respecto a los lineamientos? ¿Por qué siempre empezamos en el debate salud-economía? Claro, pero no, hay dos cosas. Está claro que las medidas sanitarias tienen que ser resueltas finalmente en la presidencia del Consejo de Ministros, conversando con nosotros, ministerios, ¿no? Porque también estamos hablando de la necesidad de ir avanzando en reactivar la economía, pero de manera responsable, ¿no? Nosotros no podemos ir adelantando una medida u otra de manera informal. Hasta ahora se mantienen las medidas restrictivas ya impuestas desde hace varios meses, pero yo insisto que más allá de medidas restrictivas es importante que todos, no solamente el Ministerio de Salud, sino en general los medios de comunicación, los líderes populares. Por eso estamos insistiendo y hoy tenemos una reunión con los gobiernos regionales para conversar justamente en cada región, en cada provincia y distrito de nuestro país, incentivar para que la población se cuide. Esto es fundamental. Ministro, a propósito, ¿cuáles son las regiones actualmente más afectadas por la COVID-19? Tenemos varias regiones, tenemos Lima, por ejemplo, que es una región donde efectivamente tenemos en prácticamente todos los distritos la presencia de esta variante, ¿no? Perdón, tenemos a Ica, tenemos a Lima Provincias, tenemos a Lambayeque, tenemos a Moquegua, en fin, tenemos una lista que son casi nueve. ¿Y hay relación con la presencia de la variante Delta? Claro, en estas regiones es donde efectivamente tenemos algunas presentaciones de casos Delta como Junín, Pasco, y allí es donde justamente en esta vacunatón que vamos a hacer estamos privilegiando, priorizando de alguna manera la cantidad de vacunas en estas regiones y también las pruebas moleculares. Por eso le digo, no solamente se trata de ir bajando los grupos estarios, que de hecho lo vamos a hacer esta semana, sino también ir manejando un criterio epidemiológico, de en qué lugares es necesario insistir en vacunar a mayor cantidad de población y en desarrollar mayor cantidad de pruebas moleculares para ir diseñando un cerco epidemiológico y evitar en lo posible que esta variante se disperse más de lo que está ahora. No sé si nos puede recordar, nos decían las nueve regiones más comprometidas, Lima, Lima Provincias y Calambayeque, ahí nos quedamos. Tenemos Pasco, tenemos Abancay, tenemos Junín, Ayacucho, como las regiones donde se ha detectado la variante Delta. De acuerdo. No tengo en este momento la relación, creo que hay una o dos más que no la tengo en este momento, pero que sí efectivamente hemos encontrado la variante Delta. Pero acá no solo se trata de estas regiones, sino hay que entender en nuestro país los niveles de control que tenemos desde el Estado no son tan eficientes como quisiéramos. Así que no se puede descartar que hayan más casos todavía de los que el Estado puede haber encontrado. Ministro, la mitad de la población debería estar vacunada para fines de septiembre, declaró el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es el ritmo de vacunas que se aplican por día para llegar a esta meta? Bueno, esto es muy variable, porque usted sabe que primero recién hace dos semanas que hemos empezado con una estrategia de descentralización. Y esto depende de la velocidad de vacunación que se tenga en las diferentes regiones. Pero no tenemos ese dato, se lo digo con insistencia, porque nosotros consultamos siempre al ingeniero Rodrigo Parra, analista de datos que siempre nos ha dado información muy oportuna y muy sensata, sobre todo puesta en evidencia con información. Y él hacía un comparativo, dice que el récord de vacunas diaria va por los 100 mil y se tendrían que aplicar a 350 mil por día para llegar a esta meta tan ambiciosa. Mitad de la población a fines de septiembre. Él lo ve improbable, por eso se lo consultó a usted. Mire, esto yo no lo creo. Yo sigo siendo optimista de que a fines de septiembre vamos a estar golpeando el 50%. Y lo digo, y por qué no señalo una cifra. Primero, porque en el programa para llegar al país era de alrededor de 9 millones de vacunas. Estas vacunas llegan y se aplican. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de agosto hubo un pequeño retraso de 5 días de 2 millones de la vacuna Sinopharm. Y en realidad hasta ahora se van aplicando algo más de 6 millones. Pero, y esto es una buena noticia, a partir de la semana que viene, ya hemos conversado con Sinopharm y con Pfizer, van a venir de manera adelantada un mayor volumen de vacunas. Y entonces vamos a acelerar el número de vacunas. Y eso es muy bueno. Bueno, ministro, antes, por favor, de que se nos acabe el tiempo, llamó cierta atención lo que usted había mencionado de la tarjeta verde, como una suerte de pasaporte sanitario para que las personas tengan acceso a diversas zonas públicas. Sabemos que es en función de propuesta, pero nuevamente surgió por ahí el tema de salud pública o podría verse como un factor de discriminación para aquellos que no completaron la dosis. Sí, no, bueno, lo cierto es que esto está en evaluación. Nosotros apostamos a que a mediano plazo no tengamos tantas restricciones y podamos ir abriendo esta economía y buscando menor compresión sobre las restricciones que tenemos. Pero esto está supeditado a cómo va marchando la curva epidemiológica. Entonces, a corto o mediano plazo, en la medida en que logremos mayor cantidad de población vacunada, vamos a poder ir levantando esto. Por ahora estamos en una etapa de aceleramiento de la vacunación. Hemos pasado, repito, en tres semanas de 12 millones a 16 millones de personas vacunadas en el país y vamos a seguir creciendo lo más que podamos en la aplicación de la vacuna. Muy bien, ministro, antes de despedirnos, este jueves se solicitará el voto de confianza y hay algunas especulaciones ya de cambios de hasta de seis ministros. ¿Qué nos dice usted desde el Ejecutivo? Bueno, yo la verdad que entiendo que esto es un debate y una decisión final del Congreso, ¿no? El Congreso verá si es que da el voto de confianza o no. Lo tiene que dar a todo el gabinete, no de manera individual, ¿no? Pero esto es una decisión y una atribución constitucional del Poder Legislativo. Así que esperemos que se haga una evaluación correcta, que prime la necesidad de mantener la estabilidad en nuestro país, pero finalmente decidirá el Congreso. Muy bien, ministro Hernando Ceballos, muy amable. Gracias por esta oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Gracias.